Hola chicos y chicas, ahora vamos a preparar un rico ceviche, aquí tenemos limones, cilantro, el pescado, unos cuantos jitomates, una cebolla y chiles verdes, para eso yo ya tengo aquí cociendo agua para que hirva poquito, porque ahorita vamos a picar el pescado para meterlo ahí un ratito para que se cosa, vamos a picar el pescado, para picar el ceviche no es necesario picarlo muy delgadito, como quiera cuando se cosa se va a desbaratar, nada más es para ponerlo a crecer, para que no sepa más rico ponerlo, para que no salga tan crudo, bueno yo si lo hago, hay mucha gente que nada más lo coce con el puro limón, pero yo lo pongo a cocer primero con poquita agua, nada más, en cuanto cambie el pescado de color, ya lo saco, la agua ya la tengo hirviendo y ya nada más cuando tengo el pescado picado lo meto y como en unos menos de 5 minutos, ya lo saco para que no se me cosa tampoco tanto, y ya después lo pongo con el jugo de limón, pues vamos a picar así todo el ceviche y ahorita les dije como, como, miren el agua ya casi esta para hervir, entonces ya, aquí ya tengo todo el pescado picado, semi picado, no tiene que estar bien picado, y aquí le estoy poniendo el pescado, para que se cosa poquito, nada más en cuanto cambie de color, lo sacamos, miren ahí ya se esta poniendo blanquito, casi luego, luego cambia de color, nada más es como para que se precoza poquitito, como quiera, le vamos a echar el jugo de limón para que se cosa más, para que agarre el sabor al limón y quede rico, miren, si ven como cambia de color, bueno, lo vamos a dejar un poquitito más, como unos 2 minutos más, para que se cosa, mientras yo voy a ir picando que son los jitomates, la cebolla, el cilantro, los chiles verdes, y aparte voy a, en otro recipiente voy a poner jugo de limón, bueno, ok, ahora, ya mezclé aquí, hice como una, un pico de gallo que le llaman, una salsa mexicana, y esta, la voy a dejar aquí, reposando, para aquí, así quedó el, el pescado, lo tengo aquí escurriendo, para que se escurra, ya, ya está todo escurrido, ahora lo voy a vaciar aquí, y para, para ponerle el jugo de limón, aquí, y aquí lo dejamos, lo dejamos más o menos como, una media hora, una hora, para que el jugo, para que el pescado agarre el jugo de limón, y queda más rico, pues aquí yo lo voy a dejar, y ya al rato que esté todo, ya al rato que esté, que pase la hora, voy a vaciar, el jitomate, a esto, al pescado, y ya lo voy a, a meñer todo, y ya está listo el ceviche, al, a la ensalada, aquí le puse la sal, ya ustedes lo prueban, si queda bueno de sal, ya, cuando la vayan a echar al pescado, ya no le pongan más sal, si queda buena, cuando quede rica aquí en, en el jitomate, que quede bien de sal, ya, está bien para, para que no les quede más salado, ya no le echen más sal, entonces, ya cuando esté listo, ya se los enseño, como pueden ver, ya está terminado el ceviche, así queda, miren, yo ya tengo aquí mis tostadas hervidas, acompañadas con aguacate, y ya ahora sí, a comer, espero y les haya gustado, bye.